¿Qué tal? ¿Cómo están? Su amigo Carlos Garza en un nuevo video aquí en Garza Soul Doors. La gente que no va en el canal, por favor suscríbase, dale un toque a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subo a diario y les pido por favor que compartan para llegar a más personas que entiendan lo que es la casa legal. En el video de ayer o antier yo les estaba explicando el por qué yo salgo en horarios de entre dos y media de la tarde a cuatro y media de la tarde a hacer mis rondines para revisar lo que son huellas, para revisar lo que es todo el tracking de los animales, las pasaderas de los animales y así me doy cuenta que bichos andan rondando por la zona, ya sean venados, pecarís, coyotes, gatos, marranos, etc. Me muevo en esos horarios porque son los horarios más calientes del día, son los horarios en que los animales, en especial los depredadores, no se mueven y aquí en estos ranchos o en estas zonas, en especial en el rancho en el que andaba el día primero hay mucho megadepredador, hay mucho oso, hay mucho puma. Me muevo en esos horarios porque yo sé que esos animales comúnmente salen muy temprano a cazar entonces luego en su cacería se van a las cañadas a comer y entre estos horarios que es como le decimos acá en el norte, la hora del perro, es cuando los animales descansan se encuentran ya sea en una cañada metidos, en las covachas, en las madrigueras o están trepados en un árbol descansando de los alimentos que hayan podido alcanzar a adquirir o a obtener en la mañana y me da más tiempo a mí de evitar toparme con ellos me da más tiempo de evitar toparme con el oso, de toparme con el puma que ya me los he topado y créanme que son unos mega animales entonces yo ando caminando con el arco, si anduviera con el rifle pues anduviera todas las horas caminando pero cuando me salgo a caminar con el arco me gusta irme en estos horarios porque sé que esos animales comúnmente a esos horarios están descansando y no me los he topado en esos horarios entonces evito toparme con estos animales, por eso voy a estos horarios yo sé que son horarios en donde las temperaturas están muy altas pero también lo hago por condicionamiento me trepo la mochila que aproximadamente pesa 12-15 kilos agarro mi arco que anda pesando alrededor de 2 kilos y cacho ya controlé el cuiver y lo tomo como acondicionamiento también me voy a caminar 2 o 3 kilómetros de ahí, de 2 o 3 kilómetros de regreso me sirve de ejercicio, me sirve para reconocer el terreno veo por donde se andan moviendo los animales veo en donde están haciendo los rascaderos, donde están haciendo los echaderos en donde tienen las cámaras venadas veo que tipo de bichos andan cruzando por las brechas y de esta forma logro hacer todo el recorrido sin correr tanto riesgo, perdón, de toparme con un mega depredador en especial con los osos, el puma es más sigiloso el puma es más de verte de lejos y ya ve que eres un humano y se aleja comúnmente es lo que hacen cuando me alcanzan a ver el oso no, el oso es más curioso el oso te queda viendo y se arrima hasta cierta distancia a ver qué es lo que está viendo y no es temeroso el oso en verdad es un animal que es súper por decirlo tonto pero en realidad es súper confiado de sus dimensiones y de su fuerza que se te arrima a 2 o 3 metros y tienes que correrlo, tienes que gritarlo tienes que orientarlo, levantar la mano con lo que traigas en la mano para que vea un bulto más grande de lo que es él o una estatura más alta de lo que es él y se pueda alejar o por lo menos que no se te aproxime más yo los he tenido caminando por debajo del espiadero a las 7 o 8 de la mañana y son unos animales de 120 kilos o más, quizás llegan a pesar más entonces los ves cruzar por debajo y te voltean a ver con toda la confianza del mundo porque para ellos tú no eres un depredador para ellos tú no eres una amenaza para ellos tú eres como si fueras un animal como un conejito te ven y te tiran a león así, así de plano voltean a ver y te ignoran sin su camino igual las osas con las crías me han pasado por abajo del espiadero y no te voltean a ver o cuando yo estoy en los espiaderos de piso en los espiaderos cerrados que ustedes ya los vieron que son hechos con ramas y mayasombra que en realidad no te está protegiendo del ataque de algún animal de estos pero te voltean a ver y ellos te están sintiendo porque tú estás ahí porque no son tontos te huelen te pasan por un lado el espiadero curiosean un poco para ver para adentro pero no buscan no buscan crearte una amenaza o atacarte comúnmente todo esto pasa en las mañanas entre cinco y media de la mañana seis de la mañana que te vas y te sientas al espiadero a las once de la mañana después de ahí todo el trayecto de de once a cinco de la tarde ya no los ves porque están descansando están reposando los alimentos que obtuvieron la mañana o están descansando y evitando las horas pesadas del día para no deshidratarse entonces pues aprovecho yo estos horarios que son los horarios en los que se mueven menos toparte con un animal de estos a estos horarios si puede ser peligroso porque sería un animal que no consiguió alimento en la mañana y que muy probablemente la tarde anterior tampoco consiguió alimento entonces sería un animal hambriado que podría atacarte entonces también es recomendable que ustedes carguen en su cintura alguna un revólver alguna pistola para que puedan este defenderse en caso de que estos animales se vengan hacia ustedes o por lo menos amedrentarlo asustarlo a dos o tres disparos al suelo que el animal se frene y se vaya que es lo que deben de hacer no está dentro de la lista de especies de aprovechamiento el oso el puma si aquí en Nuevo León si está dentro de la lista de aprovechamiento se tiene que hacer algún papeleo algunos requisitos que tienes que llenar para poder cazar los pumas un censo y cuestiones de este tipo para poder aprovechar a esta especie pero si está dentro de las listas de especies de animales para aprovechamiento en Nuevo León algunos otros estados también ya sería bueno que incluyeran al oso en la lista de aprovechamiento de especies aquí de la zona porque ya tenemos demasiada cantidad de osos yo ahí en el rancho tengo monitoreados 22 osos y tengo los videos tengo las crías tengo las hembras tengo las hembras paridas tengo unas hembras muy viejas unos osos muy 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 viejos que ya están todos pelones y ya los ves ya el animal anda nada más en puras ánimas porque pobrecitos animales muy gordos yo creo que si llegan los 180 kilos muy gordos pero ya es pura ni mal animal ya es un animal viejísimo ya no trae ni pelo este y pues de que gente sin conciencia de ranchos pegados o otras personas que andan ahí haciendo cacerías furtivas con perros y todas estas cuestiones los estén cazando sin permiso porque después escuchas ahí los comentarios de los ejidos de que ay no fulanito ya anduvo con perros y le dispararon un oso y se les fue herido y tonterías de esas que la verdad es una pena que un animal de estos la gente lo esté cazando ilegalmente que no lleva ningún beneficio entonces sería bueno que las autoridades se pusieran las pilas y ya actuaran de una manera correcta y metieran al oso en la lista de especies de aprovechamiento porque eso pasa aquí y en todos lados de la república las personas que están de cazadores de furtivos no les importa cuidar a las especies no les importa tratar de evitar el confrontamiento con el animal ellos nomás ven bulto y palo y ustedes aquí me pueden dejar comentarios de todo lo que han escuchado en los ranchos y en los ejidos y en donde vayan ustedes de cacería si se necesita ya regular este tipo de especies y meterlos en la lista de aprovechamiento para que ya se pueda cazar legalmente porque yo me he topado osos en Sabinas en Vallecillo en Anáhuac acá en Laredo me he topado osos en Agualegua me he topado osos en Treviño en Ocampo en Doctor González ya está súper poblado de osos afortunadamente no han causado ningún daño afortunadamente no han hecho travesuras se han metido a cazar algún becerro algún animal los rancheros pues se molestan porque están quitándoles lo poco que están ellos teniendo de ganancia pero si ya sería bueno ya sería bueno que las autoridades se pusieran las pilas y metieran esta especie a la lista de especies a mi me da gusto toparme con los osos cuando me he llegado a toparme con ellos pero los que son un poco más abusados los osos más viejos se levantan se te quedan viendo se agachan y a correr porque ya los ha corteado la gente porque la gente ya les ha disparado porque la gente ya los ha molestado los osos jóvenes pues son muy 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 nobles los animales les digo te pasan por enfrente eviten eviten arrimarse este tipo de especies eviten tomarse fotografías selfies y todo este tipo de cuestiones no son animalitos de peluche son mega depredadores un oso se puede llevar una vaca entera la puede agarrar la puede tumbar y se la puede llevar en rastra hay videos en las redes sociales de esto no crean que esos animales porque son animales peluditos y están bonitos son animalitos de peluche son mega depredadores y un animal de esos con hambre cuidado soy su amigo Carlos Garza los invito a que se suscriban al canal de nueva cuenta compartan los videos y déjenme su comentario que opinan ustedes de los mega depredadores y de este tipo de acciones que yo realizo cuando ando en la cacería nos vemos en el siguiente video con un saludo con un saludo con un saludo con un saludo Gracias.